Hay muchas culturas, hay muchas oportunidades, hay más cosas. O sea, me encanta conocer eso, me encanta desarrollarme. Lo que hice con ellos, intercambio de ideas, saber lo que ellos piensan, respetarlas, sus creencias, todo. Es una primera ocasión que estamos relacionándonos con la sociedad, con diferentes nacionalidades y nos llevamos una buena experiencia. Queremos levantar nuestra voz por todos los niños y niñas y adolescentes que viven en nuestras fronteras de Colombia y ecuatoriana. Venimos a aprender, a jugar y a compartir.